Nubes de obstáculos. ¿Quién fue el que puso? ¡Todas esas cosas! No se supone que deba ser alegre. ¡Sólo debe funcionar! Quería detrás del volar. Eso es legal. Hagamos ronronear a este gatito. ¡Hola, Oscar! Vengo a renovar mi ropa de otoño. A ver, necesito una cinta para pelo. ¿Me eliges una con estilo? ¡Oh, sí! Así soy, claro que sí. Muy valiente. ¡Hola! ¿Quién se encuentra ahí? ¡Huellas! Parece grande y probablemente más valiente que yo, ha! Ningún fiera gato sembrará terror en este planeta. Soy un rescatista y un Power Ranger. ¡Aceleración! ¡Sobrecarga! ¡Ah! Eso solo el exterior. El verdadero tesoro del dorado está dentro. ¡Ja, ja! ¡Ábrelo! Algunos me llaman... ¡Marmando! Y eso es porque Marmando es mi nombre. Muy bien, David. Tenemos que... De acuerdo, David. Necesitamos pasta de roedor. Mientras tanto, los huevos no se me escaparán. ¡Flami León! No tener internet no es el fin del mundo. ¡Están actuando como animales!